Ahora que vivo tan alejado Amado del amor que yo más quiero Cuántas veces me he desesperado Por llegar siempre a tu lado Y quitarme este desvelo Siempre estoy pensando y no dejo De acordarme de ti, cariño Y aunque viva lejos, muy lejos Tus recuerdos viven conmigo Siempre estoy pensando y no dejo De acordarme de ti, cariño Y aunque viva lejos, muy lejos Tus recuerdos viven conmigo En mis cartas siempre te he pedido Cada vez que yo te escribo Que nunca te desesperes Que ahora que regrese yo contigo Esta vida de martirio será de vida y placeres En mis cartas siempre te he pedido Cada vez que yo te escribo Que nunca te desesperes Que ahora que regrese yo contigo Esta vida de martirio será de vida y placeres Siempre estoy pensando y no dejo De acordarme de ti, cariño Y aunque viva lejos, muy lejos Tus recuerdos viven contigo Siempre estoy pensando y no dejo De acordarme de ti, cariño Y aunque viva lejos, muy lejos Tus recuerdos viven contigo ¡Vamos! ¡Gracias!